Escucha los atardeceres sin mirarlos. Con los ojos cerrados, siente el agua cerrada de principio de verano. Inhala el trigo húmedo, la tierra que deja que la lluvia moje su cuerpo. Pisa el barro y deja que los dedos entren en la tierra. Deja que el fresco viento te posea. Escucha, escucha los atardeceres sin mirarlos. ¡Gracias!